Una manera de luchar, de buscarse la vida honradamente y de ayudar al pueblo que no se puede comprar muchos calderos. La economía no da para tanto. Él es Luis García, un cubano de 59 años que desde hace 15 se dedica a limpiar y devolver su esplendor a calderos, ollas y sartenes tan cubiertos de capas y capas de residuos que en cualquier otro país habrían ido directo al vertedero. En la isla, donde reponer lo que se gasta o se rompe no es una opción debido a la escasez crónica y el desabastecimiento, abundan oficios tan particulares como rellenador de encendedores, reparador de paraguas y anteojos o el de Luis, limpiador de calderos. Ellos están en cada calle de la isla. Algunos pregonan sus servicios de cuadra en cuadra en bicicleta y otros sacan el taller a la puerta de su casa. Pero todos tienen algo en común. La clientela no les falta, pues en la isla no se tira nada. El menaje y los enseres del hogar son tan preciados como difíciles de conseguir para los cubanos. Además, el progresivo deterioro de las diferentes industrias manufactureras de la isla ha hecho que la producción local esté cada vez más ausente de los estantes de los comercios, reemplazada por productos importados caros y de cuestionable calidad. Aunque el Estado tiene el monopolio de los comercios, las casas de divisas han mermado su capacidad de importar productos y hoy no es capaz de responder a la demanda de un sinfín de artículos cotidianos que van desde bombillas, paraguas hasta encendedores o fosforeras como son conocidos comúnmente en la isla. Pese a que durante años y sobre todo en la última década el mercado negro cubrió estas carencias, la actualidad es muy diferente porque con la pandemia hay vigente una severa limitación de vuelos que afecta precisamente a los países a los que habitualmente viajaban cientos de cubanos para comprar los productos que revenden en la isla. Gracias. 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 Gracias.